¡¿Cómo estás aquí?! ¡Gracias, León! ¡Están todo bien! Yo soy abuelo. Yo voy a dar un video aquí. De la familia que han visitado a Mami. ¿Qué hace todo el mundo está aquí? Mira, Carlito, para que le salga a las muchachas. Carlito, mira, para que me salude a Chon y a... ¡Ay, Chocoduta! ¡Qué veo! Yo estoy el primo de Marco. Hoy estoy de primo. No porque ahorita estoy de primo, amá. ¡Ja, ja, ja! Mira a tío Carlos. Mira a Mari, tío Carlos. Dile algo a Mari, tío. Y a Chon. Acompañe, mi flaquita. Dios te bendiga. ¡Qué bueno! Estoy loco por verte. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira a Chispa allí. Vengan, sentaditas. Mira a tío Peyo. Mira a tío Peyo ahí. Es para las muchachas. Mira a tío Peyo. Mira a Jón allí. Mari. Pa que nos vea Chos. Jaimito. Pa que nos vea a todos. He-he. La visita. Si. Mira a Jón 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 Jón. Jón 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 Jón. a Mari y a todos. Hola Mari y Sando, te amamos, te esperamos y esperamos ver a todos pronto. Eso es una amistad de Jun allí con la esposa. No, no, con mi mamá. A mí perdón, mira para decir que la esposa perdón con la mamá, mira que él vino de Orlando de allá. You meted him before, right Mark? Sí, sí, no, no, I haven't met him before. Oh, ok, ok. Mira para que ustedes den una idea, mira cómo está todo lleno de carro. Todo el mundo está aquí. Todo el mundo está aquí. Esa es Jaycelin. Jaycelin, say hi to Mari and the girls. Hi to... Mira Jackie allí, siempre de modelo. Y el novencito es Jaycelin. Papá, di largo, papá. No echenme papá, que loco. Entran por la cocina por aquí otra vez. Sí, mami aquí preparando la comidita para Thanksgiving que ahora piensa que está corta porque yo no estaba esperando tanta visita, ¿verdad? A cinco de ellos ya fue para cada uno. Por lo mami se las inventa, ¿ah? Para que vea que el pavo está cocinando. Date el horno. Ah, espérate. Ese es el pavo que mami está cocinando. Mira para allá que pavo chon. El arroz con gandules, mira. ¡Ave maria! El arroz con gandules, mira que chulería. Y papi está haciendo un fogón acá afuera para hacer los pasteles. Allí papi está haciendo el fogón. Y mira papi ahí cargando con guineo desde la finca, mira. Están madurando. Están madurando. ¿Están madurando? Mira papi qué clase. Por Obregan, ¿verdad papi? Todavía están buenos para... Sí, para acabar hasta verte. Mira, acaba de traer como ciento y pico de guineos allá. Mira papi. Mira, ese gatito de guineos te dan un peso por ese gatito. Mira para allá. Es que la gente... Llévalo para Mérida, que allá te dan como 100 pesos por él. Vamos a seguir por aquí. Mira que chulería, mira, mira. ¡Ave maria! ¡Qué ridícula mano! Estoy luego por meterle el diente ya. ¡Venga, bueno! No, no, no está. ¿Por qué trabaja cuando? ¡Cres cuatro horas! ¡Venga, bueno! ¡Nos he trabajado más. ¡Nos he trabajado más! ¡Nos he trabajado más! ¡Nos he trabajado más! Tocó por acá afuera. Si. ¿Dónde los bajas porciales? Por alcalde. ¡Ay qué bueno! Por ahí mismo. Por ahí mismo. ¿Ve tú esa casita? Todo eso ahí. Eso es el frontón. Eso es el frontón, por ahí que yo subí. Ajá. Ah, ahí subió Marta. Sí, por ahí para que yo subí y estamos en la esposa de... ¿Cuánto tiempo hacía que tú no vienes? Por lo menos para acá, para el campo, como 20 años. Si yo vine en el 2006. Sí, 20 años. Casi 20 años. Yo vine en el 2006. ¿Y te acordaste de cómo llegar? Sí, bueno, las cosas están bien diferentes. ¿Tú sabes cuántas veces yo subí para acá arriba, yo iba para atrás del abuelo y a papi para acá arriba? Yo me pasaba más acá arriba que cuando estaba por acá. Pero vi todo bien diferente porque este...